Buenas tardes para todas las personas que el día de hoy nos acompañan el día de hoy nos encontramos en lo que es barrio la tribuna desde joyabá venimos a traerle una pequeña sorpresa a la gran cumpleañera el día de hoy tú sabías que te envían enviado una sorpresa y la quieres ver vamos a ver si adivinas se la dejamos y si no nos la llevamos que crees que te mandaron de regalo dirás que hay una persona muy muy especial para ti y también tú eres muy especial para ella lamentablemente él está muy lejos de acá en el día de hoy quisiera estar acá con ustedes porque estás junto con tu hermana mayor verdad cuál es su nombre no nos quiere dar el nombre pero ahí está la parte de su hermana pues ustedes tienen a un ser muy especial que está lejos pero que el estar lejos no le impide que las ame con todo su corazón es un señor por ahí él está luchando para darles lo mejor a ustedes sabemos que acá pues es un poquito difícil cumplir los sueños de uno verdad lograr darle su casita que todo el día se alimenten bien que tengan su ropita sus estudios que estén bien de salud entonces él tomó la decisión de emigrar a otro país para él no fue nada fácil sabemos que sufrió en el camino y que él está sufriendo ella porque no las tiene a su lado cuánto no daría él por poderlas ver cada mañana por poderlas abrazar por poderles dar un beso y decirle cuánto las ama que ustedes son el motivo de vivir de él y el motivo de luchar cada día porque en eeuu sabemos el dinero se hace el dinero de ya vale acá pero nada en la vida va a comparar el amor y el tiempo que compartimos con nuestros seres queridos entonces el día de hoy don alonso ortiz gutiérrez se contactó con nosotros y nos dijo yo quiero una sorpresa para mí para mi princesa entonces el día de hoy él envió un gran regalo para su niño quieres ver tu regalo muy bien entonces le vamos a dar un regalo entonces no sé si me apoyan ahí con los aplausos para que ella se anime a destapar por acá su regalo le vamos a dar 10 segundos para que lo destape a la cuenta de 3 ella lo va a destapar si a los 10 segundos entonces ella no termina de destapar su regalo no lo llevamos de regreso hasta pachalón si muy bien entonces a la cuenta de 3 tú lo destapas a la 1 a las 2 y a las 3 que lo destape con ganas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 entonces será que se lo dejamos o no lo llevamos a no lo llevamos no lo terminó de destapar muy bien ahí termina de quitarle el papel no sabes que es tu regalo no sabes que es tu regalo para que no crezca lavando a mano mira este regalo te lo envió tu papi te lo envió con mucho amor él quiere darles como les comentaba anteriormente todo lo mejor y el día de hoy que estás cumpliendo ya tus 10 años él te envió este regalo él te va a estar viendo allá le quieres dar unas palabras muchas gracias muchas gracias que yo lo espero mucho y que se cuida ya que vuelva pronto que vuelva pronto y que quiero dar un abrazo bien fuerte muy bien estas son las palabras de su niña más pequeña de domingo y usted no se si quiere darle algunas palabras él la va a estar viendo yo sé que es un momento duro para usted porque uno como hijo mayor pues siente un poquito más la ausencia de los padres porque uno comprende más la situación pero hay que estar felices porque gracias a dios el día de hoy domingo está de cumpleaños y vas a seguir cumpliendo muchos años más verdad entonces con alonso ya tienen que ir pensando también en la fiesta de 15 años y en el regalo de los 15 años verdad si bien de la misma manera ya no vamos a ponernos tan nostálgicos si tú tienes que celebrar hoy tu día lo grande tienes que estar feliz eso es lo que tu papito quisiera verte feliz mira te envío unas hermosas flores también hay para que decores la casa este es trabajo él te mandó la lavadora para que ya no te toque estar ahí en la lapina pero te mandó flores para que le estés sacudiendo el polvito todos los días si quieres alguna otra sorpresa no ahora le vamos a pedir a tu hermana que nos apoye ahí con el pastel quieres ver el pastel vamos a poner las flores por acá si quieres se lo puedes sostener muy bien entonces este es tu pastelito sabemos que al ratito va a haber otro ahora mientras vamos a estar con este entonces si quieres ponte tú acá en medio viendo para allá para la cámara porque tu papito te va a estar viendo tal vez me ayuda vamos a contarle los años uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez fuertes aplausos para la cumpleañera ahora la cumpleañera le va a dar una mordidita al pastel nadie la va a empujar solo le va a dar una mordida una mordida nadie te va a empujar muy bien aplausos para ella mira para acá mira para la cámara ahí te va a estar viendo tu papito ve que estás disfrutando tu pastel está rico muy bien entonces como les decía gracias a Dios el día de hoy Dominga está cumpliendo un año más de vida derramamos muchas bendiciones sobre él y le pedimos a Dios también que le regale muchos años más llenos de salud ahorita le van a traer papel ya entonces como comentábamos anteriormente Alonso el día de hoy es un ejemplo de padre de hermano de esposo de tío de vecino él se fue a Estados Unidos pero más sin embargo no se ha olvidado de su familia él está pendiente cada uno de sus días y sabemos que así va a seguir siendo el día de hoy cuando él vea este video yo sé que él va a estar feliz con lágrimas en los ojos pero va a estar orgulloso de ver cómo sus hijas están ya de grande y sobre todo su hija mayor desde el momento en que llegamos nos dimos cuenta que ella es muy responsable responsable y está atenta a su hermanita entonces yo creo que no hay mayor satisfacción para él que verlas a ellas unidas y pendiente la una de la otra entonces esperamos en Dios que ustedes sigan así de unidas siempre siempre no importa que Dominguita siga cumpliendo 11, 15, 20 años esperamos que siga así de hermosa y bendecida siempre llena de salud entonces unas palabritas ya solo para despedirnos sino quitarles más tiempo porque ya continúa su actividad te quedo mucho papá y que ahí te cuidas en el trabajo en el camino cuando te vayas y pues cuando vengas quiero darte un abrazo muy fuerte muy bien entonces Alonso ya tiene que venirse porque aquí lo quieren abrazar no sé si su hija mayor le va a dar unas palabras ya para despedirse o alguien que quisiera darle unas palabras a él muy bien me acompaña por acá le va a dar usted unas palabras a don Alonso no sé si su hija mayor le va a dar un abrazo y Dios que tú vayas a decir y Dios que tú quieres no sé si su hija mayor le va a dar un abrazo y Dios que tú quieres muy bien entonces estas son ya las palabras para despedirnos les agradecemos mucho el espacio que nos dieron disculpen por interrumpirnos entonces de esta manera es como Comercial Barrio de Pachalón y Sorpresas de Guatemala se despide desde Coyabá